Claudia Grant Oficial en jefe de comunicaciones del SDS-1, Claudia Grant siempre provee una confiable presencia en el puente durante la batalla. Claudia fue la amante de Delford que de su muerte le dio enormemente. Es también la mejor amiga de Lisa, y es ella quien la ayuda a ordenar sus confundidos sentimientos hacia Rick Hunter. Claudia se sacrifica en la batalla final contra Kira para salvar la vida de Lisa.